Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia 7.30 de la mañana, Voces del Senado les trae la información legislativa que sucede en la Cámara Alta del Congreso Hoy es 4 de agosto y según la ley 9.18 declaró el día 4 de agosto como el día del periodista y comunicador en conmemoración de la primera publicación de la Declaración de los Derechos del Hombre realizada el 4 de agosto de 1794 por Antonio Nariño, precursor de la independencia Desde Voces del Senado enviamos un fraterno saludo a todas aquellas personas que cumplen la labor del periodista o comunicador social Y en estudio tenemos a un periodista que cumple sus funciones en el Senado de la República Muchos años llega por acá viéndolo, cubriendo toda la información de Colprensa Estamos hablando de Argemiro Piñeros Argemiro, muy buenos días Hola, muy buenos días y qué bueno que me hayan invitado a compartir con ustedes en un ratico y especialmente para hablar de una fecha que es particular para todos aquellos que comunicamos e informamos en el país Argemiro, ¿hace cuánto visita las instalaciones del Congreso? Me pone a echar un poquito cabeza pero yo creo que estamos llegando más o menos como a unas dos décadas de estar cubriendo la información del Congreso de la República Argemiro, ¿cuál ha sido la noticia más triste o la más agradable que haya comunicado acá desde el Congreso? Pues siempre tengo que hablar de la primera, aún no era periodista de lleno cubriendo era estudiante pero ya hacían mis pasantías y fue venir a cubrir el sepelio de un gran dirigente político que fue Luis Carlos Galán Sarmiento Luego pues han habido unos momentos muy especiales pero yo creo que lo que fueron los dos últimos años, 2016, 17 y parte de este 18 todo lo que fue estar frente a un nuevo proceso de paz acá en el Congreso de la República creo que marca mucho lo que han sido los cubrimientos que yo he tenido en los medios de comunicación que he estado ¿Qué mensaje le podemos enviar a todos aquellos gomosos del periodismo que están haciendo, iniciando su carrera que se pueda hacer o se pueda desarrollar aquí en el Senado de la República? Muchas cosas, lo primero es, uno de periodista tiene la posibilidad de aprender todos los días de todo lo que hace y yo creo que eso es lo bonito de esta profesión el comunicador, el periodista es creo que de los profesionales que más conocimiento puede llegar a tener de muchos temas frente al tema de la política se tiene una concepción equivocada de que todo lo que se habla de política es corrupción o se piensa que la política cuando se habla del tema es carreta pero por el contrario, aquí se puede aprender muchísimo se puede aprender de cómo se ha construido el Estado aquí se puede aprender muchísimo de cómo son unas leyes que se hacen en beneficio de no unos pocos sino de miles o de millones de personas y se puede aprender también de muchísimos dirigentes políticos que hacen un buen trabajo de control que hacen un buen trabajo de estar atentos a seguirle el paso a un gobierno nacional que como todos tiene ciertos pero también tiene errores De todas las personas, de todos los congresistas que han pasado para acá por el Congreso ¿Cuál le ha parecido el mejor orador? Pues son muchísimos los que yo puedo recordar digamos, era muy chiquito yo en el sentido de venir a cubrir ¿El estatuto también? También, también Pero yo recuerdo digamos, arrancando un gran orador que sea dirigente político cuestionado es otra cosa Alberto Santofimio Botero era un gran orador Un muy buen orador en el tema económico Víctor Renan Barco Un señor que tenía metidas en su cabeza todas las leyes económicas todas las reformas políticas También un orador muy bueno recién ido del Senado Roberto Gerlén Un señor que también tenía muy claro todos los conceptos políticos No fue un muy buen orador en mi concepto pero muy buen dirigente político Luis Carlos Galán También no podemos olvidar en su paso que hizo especialmente como ministro y luego como congresista Horacio Serpa que también fue un gran orador una persona que tenía claridad en el discurso Creo que también allí podemos meter a un Fabio Valencia Cosio que fue también un senador casi siempre fue senador y también era de discursos muy contundentes y no podemos dejar atrás y que hace parte de este Congreso a un senador que volvió es Gustavo Petro me parece que también es de esos senadores que son muy inteligentes que hacen un buen discurso al momento de hablar cercano podría estar Jorge Robledo Argemiro gracias por estar aquí por compartir un poquito del trabajo que realizan ustedes en las instalaciones del Congreso con Voces del Senado a ustedes muchas gracias a todos los oyentes de Voces del Senado que no se lo pierdan cada ocho días y a todos los colegas que me están escuchando y ojalá cientos, miles que se estén formando en esta muy buena profesión que continúen adelante y la política siempre va a ser muy interesante Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el presidente de la Corporación Ernesto Macías Tobar primer vicepresidente Eduardo Pulgar segundo vicepresidente Angélica Lozano Correa el secretario general Gregorio Elhash Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamán Carrajín Hoy les hablaremos sobre Más de 1.200 colombianos que tienen discapacidad visual serán los beneficiados con el proyecto de ley de la senadora María del Rosario Guerra que les garantiza el acceso a la información Reglamentar la salud mejores condiciones para acceder a la educación una ley marco para favorecer a las víctimas del conflicto armado entre otras iniciativas radicó la bancada de Colombia justa y libre Hoyas a la Hoya es una iniciativa de ley que busca que niños, niñas y jóvenes estén libres de drogas radicada por el fiscal y varios mandatarios locales Senador David Barguil presenta proyectos de ley que buscan mejorar los bolsillos de los colombianos radicado proyecto de ley que busca beneficios para las mujeres embarazadas iniciativa del senador Armando Benedetti del partido de la U Bienvenidos a Voces del Senado Voces del Senado El Movimiento Ciudadano Democrático y Cristiano Colombia Justa y Libre es una de las bancadas nuevas en el Senado integrada por los senadores John Milton Rodríguez, Eduardo Emilio Pacheco y Edgar Enrique Palacio ellos radicaron iniciativas que buscan mejorar las condiciones de vida de los colombianos en especial de las víctimas del conflicto armado ¿Qué otras iniciativas presentaron? La respuesta con Laura Munevar Dentro de los principios de este movimiento está establecer la moralidad y la ética pública en todos los ámbitos de la sociedad colombiana buscando mejores condiciones para los ciudadanos así lo explicó el senador John Milton Rodríguez Nosotros tenemos una responsabilidad con Colombia por los que votaron por nosotros y los que no votaron también el tema de la educación donde nosotros tenemos la necesidad de reglamentar esa ley de la educación como derecho fundamental necesitamos hacerlo que la educación no sea un privilegio para algunos sino que sea de alcance de todos la misma forma de acceder a los créditos y las finanzas para que las finanzas no sean un obstáculo para que los colombianos puedan estudiar cualquiera sea su condición el fortalecer la educación a distancia y obviamente el restablecer la escuela de padres tanto en colegios públicos y privados donde necesitamos nosotros volver a darle un tono de núcleo fundamental de la sociedad la familia que sea allí donde el Estado colombiano fortalezca la construcción de sociedad y de ciudadano la parte de la paz para nosotros es muy importante la paz no puede seguir siendo un fortín político de algunos la paz según el artículo 22 de la constitución es un derecho fundamental y por eso el 20 de julio no solamente erradicamos esas iniciativas que recién hago alusión al tema de la educación sino que también en la paz se requiere reglamentar el derecho fundamental la bioética el bioderecho que es el derecho del ser no nacido nosotros somos muy chistosos en nuestra sociedad consideramos que el ciudadano inicia en el proceso del parto y realmente el ciudadano arranca en la concepción ahí hay unos derechos que tenemos que garantizarle a ese ciudadano que ha sido gestado alguien decía no es que no es un ser hasta que no nace ¿cómo que no? entonces ese gran negocio que se ha conformado con el aborto más de 400 mil abortos al año y entre comillas entre comillas dicen ese material resultante del aborto la piel algunos órganos ya formados se convierten en un negocio donde los venden a laboratorios para conformar diferentes elementos y productos para seres humanos entonces ¿cómo así? entre comillas lo que llaman material de aborto que sirve para ayudar a los seres humanos no es un ser humano eso es completamente contradictorio es necesario revisar la salud la salud es un derecho fundamental necesita ser reglamentado con todos los elementos de garantía de accesibilidad de oportunidad para el ciudadano el concepto de los tres niveles de atención de salud expreso un término fuerte es una sinvergüencería o sea si llega el ciudadano a la clínica o al hospital y detectan que requiere un especialista ¿cómo es posible? que le dicen al ciudadano ahora usted pida otra cita para que el especialista lo atienda hombre si ya está el enfermo allí ya está el ciudadano con atención en el primer nivel identifican la necesidad de atención del segundo nivel que venga el segundo nivel el ciudadano no que el ciudadano vaya al segundo nivel y si se requiere un tercer una atención del tercer nivel que venga el tercer nivel el ciudadano y no el ciudadano pidiendo citas y citas y citas y citas se requiere una superintendencia de salud con autonomía al ministerio de salud que le demos dientes de fiscalización incluso más pienso que las superintendencias tienen que ir irrigándose más hacia el sistema judicial que al sistema ejecutivo mientras la superintendencia en parte del sistema ejecutivo no hay control alguno pero si la superintendencia tiene un carácter de fiscalización la cosa va a ser diferente y allí Colombia Justa Libre va a trabajar en esos principios y procesos de la buena atención del Estado colombiano y la entidad privada que hace su vínculo con el Estado para garantizar el disfrute de ese derecho al ciudadano la víctima ya se olvidó todo el mundo te lo digo sinceramente ya no aparece en la agenda de nadie las utilizaron para ganar votos las utilizaron para ganar protagonismo político Colombia Justa Libre va a trabajar si no alcanzamos en ese primer periodo legislativo en el segundo periodo legislativo en una ley marco para favorecer las víctimas del conflicto armado y para quitar el negocio de las cuentas mal hechas sobre las víctimas unas porque están sobrevaloradas o sobredimensionadas entonces lo que le dan las víctimas es una es una miringa cifra de atención para su situación de reivindicación de necesaria reivindicación se requiere redimensionar cifras se requiere una base de datos confiable se requiere garantías para la salud garantías en la educación garantías en el emprendimiento empresarial y que las víctimas del conflicto armado sean reivindicadas y no que sigan favoreciendo los victimarios por encima del derecho del verdadero concepto de un acuerdo de paz que es la reivindicación de las víctimas de un conflicto Voces del Senado La Fiscalía General de la Nación y los alcaldes de las ciudades capitales radicaron un proyecto de ley que busca combatir el narcomenudeo en el país asimismo endurecer las penas para quien induzcan a los menores de edad al consumo de drogas Laura Munevar nos cuenta que otros castigos tiene la iniciativa Uno de los argumentos expuestos por el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez es el alarmante crecimiento de consumo de sustancias psicoactivas en los colegios El 40% de los niños y jóvenes reconoce haber consumido marihuana y el 7% cocaína indicó el fiscal Martínez Nadie puede aportar más del doble de la dosis personal y esto es algo que se ha consensuado en el mundo entero Países tan liberales en materia de consumo como Portugal, Holanda, Uruguay lo que ha pasado en algunos estados de los Estados Unidos como California en donde se establece la libertad de consumo establecen límites para el porte de sustancias psicoactivas en tanto ello puede constituir una amenaza para el conjunto de la sociedad En esas tensiones entre los derechos individuales y los derechos colectivos se define pues un límite a la dosis de provisionamiento Se propone la penalización de la conducta de quienes engañan a los niños para inducirlos al consumo Este es un elemento muy importante con penas que van de 10 a 20 años de prisión y en el caso de que la inducción a los niños sean menores de 12 años se aumenta la pena en una tercera parte con lo cual tendríamos penas realmente condignas ejemplarizantes hasta de 30 años de prisión que es una de las realidades que estamos viendo en todas las ciudades capitales y ciudades intermedias de Colombia En tercer lugar, se penaliza por primera vez el favorecimiento al consumo y tráfico de drogas en lugares públicos, en establecimientos públicos y en establecimientos comerciales Aquellos agentes que facilitan el consumo y el tráfico en estos lugares se harían acreedores de apenas hasta de 8 años de prisión El senador del Movimiento Colombia Justa y Libres, John Milton Rodríguez pidió centrar los ojos en los expendedores que inducen a los niños, niñas y adolescentes al consumo y venta de sustancias psicoactivas A la olla, la soya me parece que es un lema que nos tiene que acompañar a todos, ¿cierto? La situación del microtráfico que ha tomado como principales víctimas a la niñez, a la adolescencia, en los colegios públicos y privados de Colombia donde se ha malinterpretado y se ha usado muy mal el concepto de la unidosis personal de droga ha generado un fortín para el microtráfico Hoy en día, el microtráfico se da entre los mismos menores de edad en los colegios Ellos son los que están hoy Ahora, infortunadamente, los nuevos jíbaros en este proceso son los niños y son los adolescentes de los mismos colegios Somos muy ingenuos de pensar que ver a un gran jíbaro parqueado en una esquina vendiéndole a los muchachos Ya no funciona el negocio de esa manera Hay que volver a considerar el tema de la unidosis La unidosis tiene que ser definitivamente castigada porque si seguimos con este cuento de que es el libre desarrollo de la personalidad ese libre desarrollo de la personalidad lo que está haciendo es arruinando la personalidad de los colombianos empezando por los niños y los adolescentes Nosotros acompañaremos definitivamente la iniciativa del presidente Duque donde él propuso en su campaña y lo va a hacer ahorita en ejercicio de gobierno de atacar y judicializar la unidosis personal de droga No para el adicto, sino para aquel que trafica con esa unidosis Esta iniciativa también contempla castigo a la reincidencia Quienes lo hagan en un periodo de 10 años recibirán una pena más alta Se siguen radicando proyectos de ley y esta vez es para defender el bolsillo de los colombianos con la iniciativa del senador David Barguil del partido conservador colombiano que desde hace varios años viene trabajando en estos temas logrando aprobar 5 leyes que actualmente están vigentes y han contribuido a ser más justo del sistema financiero A todos los oyentes les cuento que el senador David Barguil empezó su periodo legislativo con iniciativas para cuidar más el bolsillo de todos los colombianos ya que en muchas ocasiones se presentan injusticias con los ciudadanos de menores ingresos y para hacer justicia en el sistema financiero el senador propone un pago anticipado de créditos en cooperativas sin sanción un paquete de servicios bancarios sin costo adicional tasas de usura diferenciadas para cada segmento de crédito y límites al incremento anual del impuesto predial La cuota de manejo, eso me tiene que representar que unos servicios estén incluidos en esa cuota y es lo más justo para los usuarios del sistema financiero Segundo, acabaremos las multas por prepagar créditos de cooperativas 6 millones de colombianos están afiliados a cooperativas y hoy le ponen multas por prepagar sus créditos o por hacer abonos a capital Tercero, vamos a establecer o a que se defina la tasa de usura por tipo de crédito para evitar que como ocurre hoy, los señores banqueros en tarjetas de crédito se pegan a la tasa de usura y tenemos tasas del 30% de tarjetas de crédito eso es injusto, un mexicano paga el 16, un americano paga el 12, un chileno paga el 14 ¿Cómo es que en Colombia nos cobran el 30% efectivo anual de tasa de interés de tarjeta de crédito? Con esta segmentación de la usura, esos abusos no seguirán ocurriendo Cada tipo de crédito tenga una tasa de usura Entonces, la tasa de usura de microcrédito será mayor a la tasa de usura que se establece por ejemplo para tarjeta de crédito Para que no pueda ocurrir lo que hoy pasa, que es que tarjetas de crédito se pegan al techo de la usura Entonces, le daremos la facultad a la superfinanciera para que cada tres meses ellos establezcan las usuras por tipo de crédito Eso va a permitir además que el gobierno, entendiendo las realidades del mercado de cada tipo de crédito, pueda establecer una tasa de usura diferencial que le ayude al mercado y le ayude sobre todo a los ciudadanos a ahorrar dinero de su servicio Asimismo, el congresista Barguil buscará que no se pueda incrementar más de un 50% en actualización catastral en viviendas de estratos 1, 2 y 3 con avalúos igual o menor de vivienda de interés social El tope será el doble del aumento del salario mínimo Vamos con una ley que establece que para el predial que nos afecta a todos, en todos los rincones del país hoy el predial puede aumentar de un año a otro hasta el 100% Establecemos el límite del 50% Es lo máximo que podrá crecer en caso de que haya actualización catastral y para las viviendas con avalúos de interés social solo podrá aumentar el doble de lo que aumente el salario mínimo En este caso, el aumento fue del 7 el año anterior, pues lo que podrá aumentar el predial es máximo del 14 Es justicia para los colombianos de menores ingresos Es justicia para todos los ciudadanos que a veces les llega una factura del predial imposible de pagar No es justo que el salario mínimo aumente al 7 y el predial aumenta hasta el 100% de su valor Además, el congresista presenta la situación que actualmente viven los usuarios de la costa caribe con la empresa Electricaribe Arradicar un debate de control político en el tema de Electricaribe Esta crisis no da más espera El gobierno saliente anunció que a finales de julio iniciarían el proceso para elegir el nuevo operador que reemplazará por fin a Electricaribe Y le he dicho al gobierno saliente y entrante Tenemos que pasar de la defensiva a la ofensiva Frente a esa demanda que puso Electricaribe en los estrados internacionales Hemos dicho que aquí tiene que haber responsabilidades penales El Contralor informó que se habían robado parte de los subsidios que se entregan a los estratos 1 y 2 ¿Quién se robó ese dinero? Eso es plata pública Los responsables tienen que responder también penalmente Que entiendan los señores de Electricaribe que ellos son los que le deben a la región, al país y los vamos a hacer responder Por otra parte, el congresista del Partido Conservador le pidió a la mesa directiva del Congreso definir las normas de juego para la elección del Contralor General de la República No, pues el periodo se vence en el mes de septiembre se hará la vacancia en la Contraloría General de la Nación y yo lo que creo es que más bien con prontitud la nueva mesa directiva del Congreso deberá definir cuáles son las reglas de juego para elegir el nuevo Contralor porque generar una interinidad, una vacancia de un cargo tan importante que cuida el dinero público en todo el país creo que sería muy complejo y más perjudicial porque con prontitud la mesa directiva debe definir las reglas de juego Asimismo, el Partido Conservador colombiano radicó 21 iniciativas para la discusión en comisiones y en las plenarias que defienden los derechos de los colombianos así lo expresó el senador Juan Diego Gómez En nombre del Partido Conservador tengo que decirles que tenemos la mejor intención de renovar nuestro partido, de refrescar nuestras ideas, de desarrollar una agenda legislativa que el día de hoy ha quedado radicada con 21 proyectos de ley que queremos llevar y queremos trabajar en conjunto con este Congreso de la República porque es el cuatrenio para que este Congreso de la República se luzca con los colombianos para que los partidos históricos como el Conservador con más de 169 años en la historia republicana pueda trabajar de la mano de ese nuevo gobierno de Iván Duque el presidente más joven en la historia de Colombia con esa gran dama que tiene como vicepresidenta la primera vicepresidente mujer en el país y obviamente con una agenda legislativa que defienda los intereses de los colombianos que le dé tranquilidad a los ciudadanos que le dé seguridad al país y que creemos un clima o un buen clima de inversionista en Colombia esta bancada conservadora en Cámara y Senado ha asumido con la mayor seriedad esta tarea para presentar a discusión de las comisiones y de las plenarias iniciativas responsables razonables estudiadas y diseñadas con todo rigor académico y legislativo le planteamos al país un verdadero régimen de fronteras un régimen especial para los municipios departamentos y regiones de frontera de Colombia en aplicación del artículo 337 de la constitución política dos proyectos de alto impacto para nuestros campesinos el que crea el seguro agropecuario como instrumento para incentivar y proteger la producción de alimentos buscar el mejoramiento económico del sector rural previendo las necesidades de producción y comercialización nacional e internacional y otro proyecto que es el que establece las políticas de relevo generacional en el campo para nuestros jóvenes para que nuestros jóvenes no abandonen las veredas es una serie de medidas administrativas sociales, educativas, financieras y económicas en beneficio de la población joven campesina que buscan igualmente establecer disposiciones en materia pensional para nuestros campesinos proponemos también la creación de un instituto para personas mayores para la protección y el aseguramiento del reconocimiento y el pleno goce y ejercicio de todos los derechos humanos y libertades de nuestros viejos planteamos crear una red pública mayorista de telecomunicaciones para aumentar la competencia y la calidad del servicio incluso en las zonas menos atendidas para facilitar la entrada de nuevos operadores móviles virtuales y la adopción temprana del despliegue de la tecnología 5G tenemos un proyecto de acto legislativo para que la inclusión digital sea considerada como un derecho fundamental anexa al derecho de la información queremos también promover la formalización de la tierra y sus efectos positivos que se propagan igualmente una transferencia con criterio progresivo de ocupaciones en baldíos adjudicables de la nación y reglamentar la profesión de la ingeniería agropecuaria queremos crear normas para la protección y el restablecimiento de los derechos de las personas habitantes de calle con discapacidad mental proponemos ampliar la posibilidad de la judicatura de que la judicatura en derecho se pueda adelantar como auxiliares en el Congreso para tener abogados con buena formación legislativa tenemos un proyecto de ley que crea el Ministerio de la Familia soporte fundamental de la sociedad colombiana un proyecto que apunta a dar protección, bienestar y defensa a las familias colombianas y se garantiza la prevención de la violencia intrafamiliar que lleva un alto índice de homicidios en el mismo núcleo familiar buscamos también que se penalice la dosis mínima y el aprovisionamiento para crear entornos seguros para niños y niñas y adolescentes la vida de nuestros niños está en alto riesgo por el incontrolable aumento de las drogas pretendemos que se establezca un régimen sancionatorio para que quienes violen la protección que merecen las personas en situación de discapacidad asegurando el goce de los derechos queremos hacer un reconocimiento póstumo al gran tolimense a un pensador de la economía a un conservador notable de trayectoria y a un servidor público intachable como lo fue el senador Juan Mario Lacerda tenemos también un proyecto de ley para llenar el vacío de la legislación colombiana en cuanto a la disposición final de los aceites usados un tema de vital importancia para la conservación del medio ambiente sano igualmente un proyecto adicional que crea las mesas ambientales en todos los niveles territoriales para contribuir a la gestión participativa del desarrollo ambiental en el ámbito municipal y departamental tenemos cuatro proyectos de ley para la protección animal uno que establece requisitos para los pasos de fauna en la construcción de vías terrestres otro que prohíbe el uso de cualquier elemento que dañe o bien a los animales en espectáculos públicos y otro que busque que se tipifique el accidente de tránsito en animales domésticos o silvestres en situación de abandono y garantice su atención por parte del seguro obligatorio de accidentes de tránsito y el último que es el que regula la actividad de los creaderos y la comercialización de los animales finalmente hay un proyecto trabajado en conjunto con la superintendencia de sociedades y la de mayor para crear las sociedades por acciones simplificadas deportivas enfocadas a la conversión de todos los clubes deportivos profesionales en verdaderas empresas con transparencia y gobierno corporativo y un proyecto adicional para unirnos a los 450 años de fundación del municipio de Ocaña norte de Santander síganos en facebook como senado colombia en twitter e instagram como arroba senado govco y a través de la aplicación mi senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas en el marco del fallo de la corte constitucional que determina que si una mujer se encuentra en estado de embarazo y no le informa al empleador esta puede ser despedida de su trabajo con justificación el senador armando benedetti se manifestó en contra del fallo de la corte constitucional y presentó un proyecto de ley en este sentido así es el senador del partido de la U armando benedetti afirmó que no le gustó el fallo de la corte constitucional porque queda claro que es una sentencia a favor de los empleadores y en contra de las mujeres embarazadas y el senador radicó un proyecto de ley donde propone que el empleador no podrá despedir a una mujer en estado de embarazo y así lo afirmó no me gustó para nada el fallo de la corte constitucional queda claro que es una sentencia en favor de los empleadores y en contra de las mujeres embarazadas propongo un proyecto de ley en el sentido de que las mujeres no podrán ser despedidas cuando están embarazadas incluyendo un año después de su parto al mismo tiempo que salgan una hora antes cuando estén lactando o sea madres de cabeza de familia aquí lo que se trata es de proteger realmente al niño y a la madre sobre todo porque según la OIT el 59% de las personas que sostienen un hogar son madres cabezas de familia voces del senado finalizamos la emisión del día de hoy nuestro día el día del periodista una vez más a todos aquellos que cumplen esta función mil felicitaciones y recuerden somos responsables de la información que se transmite por lo tanto debemos hacerla con mucha responsabilidad la invitación a que nos escriban a través del correo electrónico voces del senado arroba senado punto go punto co y nos cuenten las dudas sugerencias quejas reclamos y comentarios que tengan frente a los temas legislativos pueden conectarse con nosotros a través de las diferentes plataformas virtuales recuerden el usuario en facebook es senado colombia igualmente en youtube y en twitter pueden encontrarnos como arroba senado votco utilizando el numeral voces del senado este programa se realizó bajo la dirección del jefe de prensa Eberto Amor Beltrán la coordinación de quien les habla Maric Zapardo Rojas en el máster Laura Munevar un feliz sábado nos sintonizamos mañana a partir de las 7 y 30 de la mañana Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia